Ella no perdona la diventa y la medusa Se junta con los hombres pero a todos los usa Me dice que le quita el pantalón después la blusa Ella nació en todo Aguardiente pa'l corazón, son, son, son Tranquilizar pa' la razón, son, son, son After party en mi habitación Las horas tú y yo Hasta que salga el sol Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata, par de miles Que me gato con la banda más berraca Entra el party, bacaneo, vacileo, pariseo De la banda más No te nadie me study Ten instan La banda más Trae compil Watch No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres A la le gusta que le diga que la...